¡Vamos a ver! Hoy, día 11 de marzo de 2012, la comunión de Irene Ramón Macho y le va a dedicar una saeta... Carmina Carmina, dedicada con todo cariño a Irene en el día de su primera comunión ¡Ay, ay! Una saeta con arte Venga, vamos, sal pero bueno ¡Vamos allá! ¡Ay! No con la lima No con la lima ¡Ay! ¡Qué sonrisa! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo que renuncé! ¡Ale! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! En tu cara Dios traí yo Oh, tan hermosa que lo moricón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bonita! ¡Ahí bien! ¡Muy bien canta! ¡Muy bien! Y ya estoy grabando de acá. Irene, con todas las naricas de Carmina. Que los caras van a comer chulitos que hay.